Julio Mes de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo En la espiritualidad, de San Gaspar del Búfalo, fundador de los misioneros, de la preciosa sangre de Jesús. Se invita a los fieles a anotar en los comentarios, sus peticiones personales. Se incluye, además, el texto de la oración de cada día. Día 19 de Julio Comunión con la Sangre de Cristo Alabanzas y gracias a Ti, Señor Jesús, que nos invitas a comer Tu carne y a beber Tu sangre. Creemos en Tu presencia real, bajo los signos eucarísticos en cuyo misterio, renuevas la alianza eterna de Tu amor con el pueblo, que has adquirido con Tu sangre. Queremos vivir esta alianza, adorando cada día el misterio de nuestra redención y dando testimonio con la vida del valor salvador de Tu sangre, y liberados de todo obstáculo, podamos entrar en la Iglesia, cuerpo místico, nacida en Tu corazón abierto en la cruz. Haz, que comulgando con Tu sangre, toda la Iglesia reciba Tu espíritu de amor, aprendiendo a amar como Tu amaste, aceptando el cáliz de la voluntad del Padre, y llevando la cruz que redime. Sigue derramando de Tu costado, sangre y agua que purifiquen nuestros pecados, y nos impulsen a vivir según Tu ejemplo, disponibles a las hermanas y hermanos. Que Tu cuerpo y Tu sangre que recibimos en comunión, renueven continuamente Tu Iglesia con el gozo de los redimidos. Amén. Letanías de la Preciosísima Sangre de Jesús Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, oyenos. Cristo, oyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Padre Celestial, que eres Dios. Ten misericordia de nosotros. Hijo Redentor del mundo, que eres Dios. Ten misericordia de nosotros. Espíritu Santo, que eres Dios. Ten misericordia de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Ten misericordia de nosotros. Sangre de Cristo, Hijo Único del Padre Eterno. Sangre de Cristo, Palabra Encarnada de Dios. Sangre de Cristo, del Nuevo y Eterno Testamento. Sangre de Cristo, derramada sobre la tierra en la agonía. Sangre de Cristo, vertida profusamente en la flagelación. Sangre de Cristo, derramada en la coronación de espinas. Sangre de Cristo, derramada en la cruz. Sangre de Cristo, precioso de nuestra salvación. Sangre de Cristo, precisa para el perdón. Sangre de Cristo, bebida eucarística y refrigerio de las almas. Sangre de Cristo, vencedora de los espíritus malignos. Sangre de Cristo, que das valor a los mártires. Sangre de Cristo, fortaleza de los confesores. Sangre de Cristo, inspiración de las vírgenes. Sangre de Cristo, auxilio de quien está en peligro. Sangre de Cristo, alivio de los afligidos. Sangre de Cristo, solaz en las penas. Sangre de Cristo, esperanza del penitente. Sangre de Cristo, consuelo del moribundo. Sangre de Cristo, paz y ternura para los corazones. Sangre de Cristo, promesa de vida eterna. Sangre de Cristo, que libras a las almas del purgatorio. Sangre de Cristo, digna de todo honor y toda gloria. Sálvanos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad y misericordia de nosotros. Oremos. Oh, Señor mío, tú nos has redimido en tu sangre preciosa. Has hecho para nuestro Dios, un verdadero reino. Dios eterno y omnipotente, tú has designado a tu Hijo único como Redentor del mundo, y brindado paz con su sangre preciosa. Concédenos, te rogamos, que podamos ser merecedores, de adorar el precio de nuestra salvación, y por medio de su poder, ser guardados de los males de esta vida presente, para poder gozar de tu gloria eternamente en el cielo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.